Hola, Scorpio. Hoy es domingo 13 de septiembre de 2020 y la influencia astral, sobre todo del planeta Neptuno, en este ciclo contribuye muchísimo a que superes tus temores, tus miedos, tus dudas y que te lances abiertamente a la conquista de la felicidad. Esa persona piensa en ti y la buena noticia es que si escuchas tu corazón, lo vas a saber. Tienes una enorme energía que debes poner a funcionar para que logres compensar los efectos del tránsito presente por tu signo. Esto quiere decir que al surgir algunos contratiempos, debes tomarlos como algo efímero, temporal y que pronto vas a poder superar. De hecho, ahí tienes un punto a tu favor. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te dejes llevar por impulsos a la hora de comer. Cuidado con la gula. Selecciona bien los alimentos, ponlos en perspectiva, cuida tu peso. Si puedes cocinar tú, pues eso mucho mejor, porque además es una actividad que enriquece el espíritu, el hecho de saber que lo estás preparando para alimentarte. Entonces, toda la salud en este periodo astral está bien favorecida, siempre y cuando también busques, como bien decían antiguamente, que la comida sea tu medicina, que sea algo que verdaderamente nutra tu cuerpo y también tu conciencia. En cuanto al tema laboral, se están aclarando muchas cosas en tu paisaje de trabajo que te mantuvieron preocupado o preocupada en días pasados y la normalidad vuelva a imperar en tu vida a partir de esta etapa astral presente. Ciertamente, tienes un punto de mucha responsabilidad, bien sea porque ya de por sí eres un signo responsable con tu trabajo o bien sea porque de alguna forma no te dejas llevar por ningún tipo de problema, todo lo que sea favorecido por ese punto. De hecho, ahí tienes una clave importante. La responsabilidad para ti, tanto si trabajas para otro como si eres tu propio jefe, tu propio encargado o encargada. Hazte valer por el entorno de formas totalmente equilibradas, sin imposiciones duras, pero hazte valer porque ahí es la clave de todo. Para el tema económico financiero, durante estos días se para un poquito de dinero cuando recibas tus ingresos. Si desde ahora precaves y vas comprando justo lo que necesitas, poco a poco no incurrirás en apresuramientos o prisas de última hora cuando llegue tu ciclo presente. Sí que es cierto que estás en un punto de impas. Esto significa que, por ejemplo, pues a lo mejor estás dudando entre si ahorrar o comprar algo que hace tiempo que quieres y ahí debes utilizar tu sentido común, esa inteligencia que te caracteriza para pensar si verdaderamente lo necesitas o hacer la prueba de estar un mes o dos sin comprarlo para ver si lo echas de menos o si era verdaderamente vital tenerlo, porque a veces nos cargamos de cacharros que luego sí usamos un poco, pero luego no más. Entonces, mucha conciencia con eso. Y en cuanto al tema del amor, los temores del pasado son historia y ahora sabes bien qué camino seguir a la hora de encauzar tu vida sentimental en la dirección adecuada. Vas a tener todas las cartas de triunfo en tus manos, así que aplícalas directamente y verás los resultados que obtienes. Una forma además maravillosa para ti, sin ningún tipo de problema. Si estás hablando últimamente mucho con tu pareja, si tenéis la comunicación muy activa, muy efervescente, que podéis hablar de todo y tenéis mucha confianza, hoy es un día fantástico para precisamente pues darle más valor a la comunicación en sí misma, a ver dónde desemboca, pero sobre todo que el cariño y el amor estén presentes. Si estás soltero o soltera, entras en un ciclo de encuentros donde el amor estará presente en todos los lugares que visites. Si estás en un país en el que no puedes salir a la calle, por las limitaciones y demás, sí que es cierto que todo esto se puede producir a nivel virtual. O sea, utiliza las tecnologías para conocer a gente diferente, para conocer a gente distinta. Intenta hacer que obviamente todo eso se nutra de experiencias mucho más divertidas, mucho más apasionantes. Puede ser, porque ahí lo tienes muy muy escrito, que conozcas a una persona que te atrape por completo. En cuanto, digo, atrape emocionalmente, no que te vaya a manipular ni nada, sino que te atrape y te cautive. Para el tema energético, hoy tu energía es muy intensa. De la mañana a la noche mantienes un estado de intensidad energética fantástico. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo que te rodea, es la posición en la que ejerces una situación de conciencia a la par que intensidad. O sea, ese entusiasmo está muy bien canalizado, muy muy medido. En negativo, cuidado con olvidar citas importantes. O sea, aplícate el tener recordatorios, agendas, post-its, digitalmente te actives alarmas para no olvidarte, porque si no podrías dejar pasar alguna cosa importante, puede ser una cita de amor, puede ser una entrevista de trabajo, puede ser cualquier cosa en los días venideros. También ten cuidado con dejar las cosas pendientes e ignorar los recordatorios. Ten muchísimo, muchísimo cuidado con eso, porque podrías tener algún conflicto de inestabilidad. Y en cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes un día fantástico en el que, aunque le dediques pocas horas, incluso minutos a estudiar, la verdad es que se te va a dar muy bien lo que estés estudiando. Enseguida vas a captar los mensajes, vas a captar el concepto, no te va a costar nada estudiar. Así que si estás pensando si estudiar hoy al ser domingo o no, los astros te aconsejan que le eches un vistazo a las materias, que le eches un vistazo a lo que hayas estado estudiando, porque hoy tu cerebro estará en posición de absorber todo el conocimiento. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día encantador, feliz, estable, con una actitud positiva, con muchas, muchas, muchas ganas de seguir generando cuestiones nuevas. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día ideal, con mucha creatividad y además con una disposición al éxito fantástica. O sea, con una disposición a hablar, si sois socios, por ejemplo, os viene genial este día para sentaros a pensar en el futuro, en proyectos que tengáis para mejorar lo que tenéis actualmente. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día feliz, estable, dichoso y además con muchísimo sentido del humor. Hoy te lo pasas en grande. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Scorpio.